...concede el uso de la palabra a la congresista María Teresa Céspedes. No, no, va a hablar al final. Al final, por favor. Empezaremos en consecuencia con el rol de oradores, según programación. Congresista Céspedes del Grupo Parlamentario FREPAC tiene el uso de la palabra por el laxo de seis minutos. En su condición de portavoz. Tenga usted muy buenos días, señora presidenta del Congreso. Señor ministro, colegas congresistas. El día de hoy hemos escuchado el desarrollo del pliego interpelatorio. Desde la bancada FREPAC ratificamos nuestro compromiso con la reforma universitaria y el fortalecimiento de la SUNED. Lo bueno debe continuar y lo malo se debe de erradicar. En FREPAC siempre una de las prioridades es mejorar la calidad educativa en nuestro país. Señora presidenta, la reforma universitaria y la lucha contra la corrupción son innegociables y son dos temas que no se oponen ni pueden estar divorciados, sino por el contrario se complementan. Son pilares fundamentales de un Estado transparente, eficiente y que busca el desarrollo. Señora presidenta, la reforma universitaria requiere compromiso con el futuro profesional, los jóvenes, que requiere esfuerzo constante para elevar la calidad de universidades públicas y privadas. Que lamentablemente hace muchísimos años no se ha creado una universidad pública que vaya en beneficio de la gran mayoría de nuestro pueblo peruano. Desde el Parlamento estamos comprometidos en sumar esfuerzos para garantizar el acceso universal a una educación integral de calidad que promueva la justicia, la equidad y preparar ciudadanos de bien. Pero ¿de qué reforma podemos hablar cuando se evidencia licenciamientos sin haber cumplido con las condiciones básicas de calidad? Parecería que estaríamos aplicando para mis amigos todo y para mis enemigos la ley, como diría la ley del embudo, para unos anchos y para otros angosto. Señor ministro, señor ministro, por intermedio del presidente, ¿de qué forma podemos hablar si las reglas de calidad no se aplica para todos por igual? Porque aquí nadie debe tener preferencias, ministro. Señora presidenta, no vamos a permitir que se trate de vincular al FREPAP con algunas universidades. El FREPAP no tiene ningún vínculo ni compromiso con una universidad ni defiende intereses particulares. El FREPAP defiende el interés general del pueblo y este sentimiento es ratificamos nuestra defensa absoluta e innegociable a favor de la reforma universitaria. Pero una reforma universitaria transparente, una reforma universitaria que priorice la calidad educativa de nuestros jóvenes, pero que sea real y verdadero y no lamentablemente como estamos viendo el día de hoy. Señora presidenta, ¿de qué forma podemos hablar cuando no existiría una debida fiscalización? Y cuando las sanciones no se habrían aplicado a todos por igual. Para algunos son letra muerta. Un saludo a la bandera, porque a pesar de haber sido sancionadas, han seguido funcionando con normalidad. Señor ministro, le guste o no, pero es la tarea del Congreso fiscalizar. Señora presidenta, de la exposición del ministro, no ha esclarecido los puntos en cuestión. Por lo que el FREPAP se ratifica en la defensa absoluta de la reforma universitaria. Una reforma universitaria de verdad. Una reforma universitaria transparente. Una reforma universitaria que busque la calidad educativa de nuestros jóvenes del Perú en la costa, en la sierra y en la selva, donde muchas veces no hay universidades públicas y las privadas, muchas veces no cumple con lo que debe ser. Asimismo, ratificar que el FREPAP no defiende intereses particulares de universidades cuestionadas. Muy por el contrario, defiende el interés general del pueblo. Defiende la política de Estado. Y en este caso, la política educativa en general. La cual no puede restringirse a la defensa de una persona en particular, cuando más aún hoy se encuentra cuestionada, porque muchas de sus decisiones, entre las cuales además está la moción, se sumaría a la ineficiencia en la compra de las tablets, poniendo en grave riesgo la educación de nuestros niños. ¿De qué calidad educativa estamos hablando? Asimismo, a cinco meses de la crisis sanitaria, solo se ha ejecutado el 0.4% del presupuesto destinado a la lucha contra el COVID. Entonces, ¿por qué tendríamos que defender una administración a todas luces ineficiente? La banca del FREPAP no defiende intereses del gobierno, sino defiende el interés general del pueblo, porque es hoy por hoy, los que estamos aquí en este Parlamento, es por la voluntad de ellos. Y es nuestra preocupación general defenderle a ellos, porque nosotros no nos queremos congraciar con el Ejecutivo, sino decirle al Ejecutivo lo que tiene que hacer en beneficio del pueblo peruano. Por eso, señora Presidenta, el FREPAP siempre será consecuente con sus ideales, porque el ideal del FREPAP, si hay en algo que tenemos que apostar, el Poder Ejecutivo y todos en general, es en la educación. El FREPAP siempre apostará por esa calidad que a nivel nacional, costa, sierra y selva, lo necesitan los jóvenes. Por una transparencia y por una buena administración, una administración eficiente, porque tenemos que tomar en cuenta, y eso va a la llamada de atención al Ejecutivo, que nadie en esta vida es indispensable, porque hay muy buenos profesionales que podrían cumplir muy bien la función que hoy estamos el día de hoy, lamentablemente, en tela de juicio con estas preguntas que se les ha formulado al Ministro de Educación. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias. Gracias, Congresista Céspedes. A continuación, se le concede el uso de la palabra al Congresista Jorge Pérez, por el grupo parlamentario Somos Perú.